La clase logarítmica. Yo en la clase pasada le di una fórmula que decía que el logaritmo de B es igual a N. El logaritmo de BN es igual a L. Y le di otra fórmula que dice que BL es igual a L. Esto que está aquí está escrito en esta forma. BL es igual a N. BL es igual a N. Bien, este es B, este es L y este es N. Bien, ¿cómo yo sé eso? Porque aquí está la fórmula. BL es igual a N. Y esto es igual a esto. Entonces, el libro quiere que yo pase esto a esto que está acá. Entonces, yo escribo logaritmo y me dice que B. B aquí es la base. Entonces, B es 2. Aquí yo escribo 2. Luego viene la letra N. Y N en esta fórmula es el resultado. En este caso es 1024. Y la L, que es el resultado de acá arriba, que aquí es el exponente, es 10. Y ya lo escribí correctamente. Logaritmo de 2.024 es igual a 10. Bien, este era B, este era L y este era N. Este es B, este es N y este es L. Esto que está aquí es igual a esto. Esto que está aquí es igual a esto. Bien, eso era la primera parte. Está bien hecho ahí. No se hace más nada. Voy a pasar a la otra parte. Que es la misma, pero al revés. Lo que pasa es que acuérdate que yo te di la fórmula es esta. Log B, N igual a L. Y BL es igual a N. Esa es tu fórmula siempre. Si yo tengo escrito esto, 2, 10, igual a 1024. Mi B es la base que está aquí. Esto es B. Mi L es el exponente y mi M es esto. Si yo quiero escribir esto como acá arriba, yo escribo Log. Me dice que B. Ya yo sé que mi B es 2. Porque aquí yo lo estoy viendo. Esto es B. Y aquí este es B. O sea que este B es mi 2. Aquí yo escribo 2. Luego me dice que viene N. ¿En esto cuál es N? N es esto que está aquí. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que eso es N. Así que voy a escribir 1024. Igual. Me dice que viene igual a L. L es mi exponente aquí. Aquí dice igual en la fórmula que L es mi exponente. Así que escribo 10. ¿Bien? Tengo que tomar en cuenta ambas fórmulas y identificar qué letra es qué letra. Si yo no identifico qué letra es qué letra está mal, siempre van a ser la misma letra. No importa que yo escriba 13 elevado a la 5, igual a 125. Sigue siendo lo mismo. Este es B, esto es L y esto es N. Nada más que con números distintos. Pero sigue siendo la misma letra. Tiene la misma posición igual. Eso no va a cambiar. O sea, como sea, eso nunca va a variar. ¿Bien? Eso en el caso de la exponencial. En el caso de la logarítmica, que es la segunda parte de la práctica, es igual también. Eso nunca va a variar. ¿Bien? Yo tengo log de 22, 1 igual a 0. ¿Bien? Ahora yo la tengo en esta fórmula. Ahora yo tengo esto escrito así y yo quiero que usted me lo escriba así. Pasa lo mismo. ¿Bien? La fórmula me dice que este es B. Aquí está B. Este es N. Y este es L. Entonces yo voy a escribir esto a esta fórmula. Esta fórmula me dice que el número grande es B. El número grande aquí es B. B es 22. Me dice que la L es el exponente. Aquí tengo 0, que es la L, porque eso me lo dice la fórmula de aquí. Entonces escribimos 22 a la 0. Igual a N, que N es el 1 que tengo aquí. Y esa es mi respuesta. Y en el logaritmo pasa lo mismo. Esta fórmula de aquí no varía. B siempre va a seguir siendo B. No importa si yo tengo el logaritmo de 15. 1000 igual a 1. B va a seguir siendo B. L va a seguir siendo N. N va a seguir siendo N. Y L va a seguir siendo L. Y cuando yo no quiero escribir esta fórmula, es lo mismo. B es la base 15. L es el exponente que está aquí. Y N es el resultado aquí. Eso no va a cambiar. No importa el número que usted tenga. Esta fórmula no varía. ¿Bien? No varía. Usted siempre en el logaritmo, cuando usted vea esto, copie la fórmula y identifique. Esto es B, lo coloco. Esto es N, lo coloco. Y esto es L. Copio la otra fórmula para ver cómo lo voy a escribir. La fórmula me dice que escriba B primero. Aquí está la B, B, 22. Ya yo la coloqué. Ahora la fórmula me dice que escriba L como exponente. Aquí yo lo coloqué. L es 0. Lo tengo. Y la fórmula me dice que el igual es N. Aquí yo lo tengo colocado. Lo copio. Ya. No hago más nada. Las fórmulas no van a variar. Las fórmulas solo me indican a mí qué letra es qué letra, en qué posición siempre. Esas posiciones no cambian. No van a variar esas posiciones. Siempre van a tener la misma posición, pase lo que pase. Bien. Pase lo que pase, siempre van a ser B, L, N. B, N, L. Bien. Siempre van a ser iguales esas posiciones. Siempre, siempre, siempre. Bien. La tercera parte que son las leyes. No me va a dar el tiempo ya para explicarla. Faltan dos minutos. Bien. Faltan dos minutos. Faltan dos minutos. Bien. Vamos a quedar ahí. Mañana vuelvo y practico las leyes. Bien. Agarren y repasen los teoremas que ya les di, que esas son las leyes de los logaritmos. Tienen que tenerlo a mano siempre eso. Bien. Vamos a quedar hasta ahí. Nos vemos mañana, pues. Tienen que tenerlo a mano siempre. Tienen que tenerlo a mano siempre. Tienen que tenerlo a mano siempre. Gracias.